Amigos de Aventura y Desmadre Yucateco, miren, miren de lo que me fui a salvar, amigos. Estando en la chamba, entré de visita con un compañero, con un cuate, y me presté una silla, pero estaba en el terterio. Miren esto, me salvé de la mera viuda negra, la más temible y poderosa araña que existe en Yucatán. Bueno, existe en todo México, pero acá rara vez se topa. Miren, ahí me senté encima. ¡Futa madre! Bien, compañeros, de lo que me salvé, peligroso.